Música Les damos la bienvenida a Fiestas Argentinas y llegamos a ranchos en la provincia de Buenos Aires Hoy el Festival de Fortines nos recibe y de esta manera lo compartimos que la dicha busco vivo penando y cuando debo quedarme ya me voy andando y cuando debo quedarme ya me voy andando a veces soy como el río llego cantando y sin que nadie me diera vida voy llorando me voy llorando en mi destino piedra y camino y un sueño lejano y bello vida soy peregrino y un sueño lejano y bello vida soy peregrino y estamos con alejandro llena secretario de cultura muy buenas noches alejandro hola valeria como estas gusto de tenerlos acá muchísimas gracias y la verdad que hoy compartiendo esta gran fiesta que tiene su historia no porque ya lleva 20 años así es estamos en la vigésima edición del festival de fortines fiesta que nace por justamente la fundación del partido para recordar el día fundacional de ranchos que es justamente un 15 de enero y estamos en el 242 aniversario y hace 20 ediciones atrás nacía el festival de fortines justamente a través de esa idea de tener una fiesta el día del pueblo y cuál es la tarea específica que tiene cultura hoy acá en el festival tener la responsabilidad en la programación todo lo que sube arriba del escenario y baja del escenario es responsabilidad de la secretaria de cultura que durante cuatro meses hemos trabajado para programar las dos noches que afortunadamente vienen bellísimas con un nivel artístico con gente que uno valora mucho por su calidad y por sus nombres y que por ahí para el público grande no son figuras que marquetineras pero cuando vienen a la isla cuando los descubren cuando saben que están arriba del escenario gente como Belén Herrera como Ailén Sandoval quien ahora nos está amenizando de fondo como María Elena Sosa como Paloma Macei te he nombrado mujeres cosa que es muy difícil en los festivales se hizo una ley para respetar el 30% de las mujeres arriba del escenario lo han cubierto muy bien a ese cupo ya los hombres están pidiendo el 30% del cupo para nada pero creo que creo que tiene que haber igualdad en todo no que haya un cupo determinado pero más allá de eso apelamos a la capacidad al talento a voces exquisitas, bonaerenses Ailén llega a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires hay un código de cultura en la provincia donde están anotados todos los cantores músicos de la provincia de Buenos Aires nosotros a través del apoyo del Instituto hemos pedido especialmente a Ailén Sandoval porque tiene una voz melodiosa es una figura que ha ganado un precozquín en el de 2018 está invitada para los próximos días para el Festival Nacional del Chamamé en Corrientes son figuras muy importantes que alguna vez el público las tiene que descubrir bueno nosotros somos la vidriera para que el público este las descubra la vi quemar el agua le vi mojar el fuego le vi crecer las manos velando nuestros sueños mi madre fue mi padre mi voz y mi alimento ¿cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? y ahora estamos con Carolina Vallejos agente de turismo aquí de General Paz y estamos compartiendo esta tarde Carolina muchas gracias por recibirnos por acompañarnos porque estamos conociendo una parte importante de General Paz que es ranchos ¿cómo están? ¿todo bien? bienvenidos antes que nada a nuestra localidad bienvenidos a nuestro distrito en este momento a nosotros nos encontramos en el fuerte de ranchos ¿dónde está ubicado ranchos? ranchos se encuentra en el distrito de General Paz estamos ubicados a 80 kilómetros de La Plata y a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por ruta 29 ¿y qué atractivos turísticos podemos encontrar? en primer lugar vas a tener la laguna es un atractivo natural sumamente bello tenés el Museo Histórico Regional Marta Inés Martínez que probablemente lo estén visitando más adelante el Fortín que es donde nos encontramos ahora una réplica del lugar de donde nació nuestro pueblo además nosotros también tenemos la Plaza de Mayo que justamente tiene el típico trazado español esto quiere decir que vas a tener la plaza junto a la parroquia Nuestra Señora del Pilar nuestra iglesia oficial también tenés el municipio acompañado del centro cívico que es justamente el centro más importante de nuestra localidad si les interesa y les gusta caminar un poco disfrutar un poco más de nuestra localidad pueden hacer el circuito de fachadas históricas el mismo consiste en gran cantidad de viviendas que datan a partir más o menos de 1880 fueron construidos por gran cantidad de inmigrantes que vinieron con la corriente inmigratoria de ese año y fueron construyendo gran cantidad de viviendas la mayoría se mantiene en muy buen estado así que van a poder conocer un poco más de nuestro pueblo y así viajar al pasado Carolina contame dónde estamos ahora en este momento nos encontramos en el antiguo hotel Santa Lucía el mismo fue uno de los primeros del pueblo ya que acá justamente funcionaba la terminal que hacía la gente cuando venía llegaba, bajaba del colectivo y se quedaba directamente en este lugar que también contaba con un restaurante vamos a ver que la construcción justamente fue construida con barro y también fue revocado con barro por lo cual vamos a ver que es una de las más antiguas de nuestra localidad y llegamos a este estadio que lleva en homenaje al Tata Brown su nombre y hoy estamos aquí para encontrarnos con su hermano mellizo vamos a compartir estas historias que seguramente él nos va a dejar de la mejor manera para compartirla con fiestas argentinas ¿cómo estás Miguel? ¿cómo te va? bien, un gusto y la verdad que contentos de estar aquí y de sentir de cerca todo lo que tiene que ver con el Tata bueno, ante todo muchas gracias y les quiero agradecer a ustedes en nombre de la familia por supuesto por tenerlo siempre presente y del pueblo por estar presente en la fiesta en la fiesta del pueblo el aniversario la gente debe saber que hoy se cumplen los 242 años de vida de nuestro pueblo así que muchas gracias no, gracias a vos y hoy queremos compartir un poco más de toda la historia que tiene que ver con el Tata porque bueno sos su hermano mellizo creo que hay un sentimiento mucho más profundo hoy ya no lo tenemos no está con nosotros pero realmente recordar aquellos momentos ¿no? de sus comienzos con el fútbol que Ranchos lo vio nacer ¿no? exactamente mirá él comienza en realidad nosotros comenzamos yo jugaba también cuando era chico en un club que había formado un señor de apellido Tobio que se llamaba El Fortín porque estaba cercana a la cancha a la réplica de lo que es el Fuerte de los Ranchos habrán andado por ahí ustedes sí, sí pasamos así que ahí desarrollamos la mayor parte de nuestra de nuestra niñez jugando al fútbol contenido por personas de buena familia y después en cruces en cruces deportivos que se hacía con estudiantes de La Plata por algún vínculo que había desde acá de Rancho con dirigentes de estudiantes de La Plata se empezaron a hacer esos cruces deportivos que íbamos y venían y bueno por allá observaron las condiciones de Tata y lo lo llamaron vení creemos que tenés condiciones y bueno así empezó un poco la historia después de haber ganado esta tercera Copa Mundial Argentina hay todo unos recuerdos que siguen vivos ¿no? ¿esos recuerdos te vinieron a la mente? y sí los recuerdos obviamente que se vienen ese gol ese primer gol de la final en México 86 para los jóvenes que no vivieron en esa época el Tata fue el autor de ese primer gol tan especial que quedó para la historia exactamente así fue este él llegó en su momento todo el mundo lo sabe sin club respaldado obviamente por Bilardo porque lo conocía era un hijo deportivamente hablando de Bilardo este lo bancó lo llevó y le respondió así que este sí eso fue hermoso para nosotros como familia para el pueblo para el pueblo él siempre se encargó desde un primer momento de remarcar de que era de ranchos eso lo decía en todos lados lo recordó siempre lo antepuso a cualquier otro a cualquier otro hecho y bueno él era es más en los últimos años volvió al pueblo y él amigo de todos sus amigos de los amigos de la infancia de la adolescencia así que eso lo tuvo siempre presente un gran jugador director técnico pero más que nada por sus compañeros bien dicho un gran compañero creo que es lo principal Tata fue una persona muy querida en el ambiente del fútbol de los compañeros del grupo y realmente era un grupo son él no está pero son un grupo muy unido muy compacto muy lindo lo que formaron ellos hoy este estadio tiene su nombre sí cómo lo sienten a esto porque él jugaba acá sí 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 después acá se jugaban los campeonatos locales así que bueno el hecho de que el estadio tenga su nombre es un reconocimiento más que importante que quedará para siempre como lo tienen distintos estadios del mundo del país y del mundo ha sido hasta ahora el deportista más más brillante o más destacado en cuanto a los logros que él consiguió conocemos mucho de lo que es público pero tenés algún recuerdo especial que nos quede como recuerdo para fiestas argentinas o sea nosotros crecimos en un hogar con necesidades con una familia de trabajadores y en charlas así que yo pueda recordar qué te gustaría hacer y bueno obviamente era jugar de fútbol y se lo propuso y llegó lo de él fue mucha disciplina mucho entrenamiento mucha perseverancia lo de él fue este no era un jugador super dotado técnicamente y nada pero él en función de equipo y de compañerismo como bien lo decía y todo se ganó el espacio que se ganó y llegó a donde llegó tu emoción nos llega al corazón realmente y que nos compartas todo esto la verdad que para nosotros más allá de vivir quiero hoy estos 242 años de acá de ranchos también conocerte y compartir estas historias muchísimas gracias bueno no muchas gracias a usted y te repito el agradecimiento de parte de la familia y del pueblo muchísimas gracias un abrazo y se encadenaría tu corazón golondrina al fin sabiendo que yo no aprendí a volar sin una canción pájaro no soy soy brisa otonía qué pena qué pena por la soledad de mi habitación sin poder llorar nunca te olvidé porque fui feliz siempre me hizo bien la estrella puraz de la sin razón de tu corazón nunca te olvidé cuando vuelvas del ayer matándome de amor recuerda que no te olvidé que yo soy un chamamé que llora sin saber perdona nunca te olvidé cuando vuelvas del ayer matándome de amor recuerda que no te olvidé que yo soy un chamamé que llora sin saber perdona nunca te olvidé y la familia está reunida aquí en el festival cómo le va señora no se me hace se me están yendo todos me están dejando sola cómo es su nombre vanessa vanessa con quién está acompañada con mi marido cómo se llama él Oscar disfrutando de este festival que ya lleva 20 años 20 años hermoso y de dónde son somos de acá de ranchos y qué me cuentan de cómo fue ilusionando la cantidad de gente que vemos hoy hoy está repleto hermoso la verdad que sí bailan también nosotros no no bueno los dejamos que sigan disfrutando de esta fiesta y bueno vamos a bailar bueno algo hay que bailar hay que animarse hay que largarse muchas gracias no todo es como uno sueña en la lucha por la vida no te salgas de la huella tira siempre para arriba cuando el amor se presenta prodígate en atención es nada como el ir y vuelta contra las desilusiones eso agradecer cada día para evitar la tristeza porque cada uno en la vida es el actor de su comedia cuando la música suene sin dudar desinhibite porque la vida es tan breve que mejor es invertirse segunda, segunda, segundita y las palmas rancho bueno desde ranchos estamos viviendo esta gran fiesta y te invitamos a que nos compartas a través de las redes sociales arroba fiestas guión bajo argentinas desde donde nos estás mirando también podes hacerlo a través del número que figura al pie de pantalla nosotros tenemos mucho más pero eso después del corte cuando la música suene sin dudar desinhibite porque la vida es tan breve que mejor es divertirse un día 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 buen día buen día día buen día buen día buen día buen día buen día ahí está lo bueno del agua llega como pagás crédito débito QR efectivo pago lo que es justo hoy podés pagar como quieras pero pagando siempre lo que es justo bájate la app escaneá y conoce los precios justos primero la gente ministerio de economía argentina presidencia comenzamos un nuevo bloque en fiestas argentinas y estamos viviendo este vejésimo festival de fortines con la calidez de su gente con sus artistas y tenemos mucho más para compartir ay lunita tucumano tamborcito calechati compañera de los cauchos en las sendas del tafí compañera de los cauchos en las sendas del tafí perdido en las cerrazones quién sabe vidita y por dónde andaré más cuando salga la luna cantaré cantaré a mi tucumano querido cantaré 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 Juan Manuel Álvarez es intendente de General Paz y hoy lo encontramos aquí en esta hermosa fiesta muchas gracias por compartir también aquí a través de la pantalla de fiestas argentinas qué tal buenas tardes un placer recibirlos así que muchísimas gracias por acompañarnos bueno y hoy estamos viviendo esta vigésima fiesta de fortines y la verdad que estamos muy contentos agradecemos este recibimiento y también queremos saber un poco más no es cierto de este lugar de ranchos que es donde nos encontramos hoy cómo están viviendo esta fiesta mira la fiesta esta tiene algunas particularidades primero porque como decía la vigésima coincide como siempre en este caso con los 242 años de ranchos y además bueno como habrás visto una noche la verdad que hermosa el clima acompaña la gente acompaña los artistas también así que estamos muy contentos tiene una particularidad este festival que está enclavado en una isla reconocido por todos los artistas cuando han ido a los escenarios que son los escenarios que están adentro rodeados por agua y la verdad que en los últimos años sobre todo dos años hemos invertido mucho dinero de lo que es la parte periférica pavimentando la vuelta de la laguna lo cual nos ha dado un potencial muy importante para turismo sobre todo el turismo de cercanía y venimos trabajando en algo que era como una parte muy virgen que hay mucho potencial para explotar que tiene que ver con todo el turismo rural con el turismo una gran riqueza que tenemos histórica patrimonial cultural puedo pensar que tenemos casi somos preexistentes en la Argentina tenemos 242 años así que trabajando mucho ahí tenemos una localidad pequeña dentro del distrito de General Paz que se llama Villanueva junto a la provincia remodelamos todo el balneario que está a la vela del río Salado la inauguramos la temporada hace cuestión de 20 días así que la verdad que también ahí tenemos una gran afluencia de turismo así que la verdad que muy contento ¿qué invitación podemos hacerle a la gente que está mirando en todo el país para que venga a conocer este lugar? que vengan que va a ser van a pasar un fin de semana muy grato se van a encontrar con gente buena amable de pueblo de confianza que va a ser barato que no tienen casi peaje para llegar que todo el predio de la laguna es acceso público no hay lugares concesionados entonces uno puede venir que si vienen a pasar el día carguen la bicicleta y la pelota de los nenes porque hay lugar de sobra para que los chicos anden en bicicleta para que jueguen al fútbol para que pastoreen y retocen como decimos nosotros y se cansen para volver cansados el domingo así que que vengan que no se van a arrepentir ¿hay nuevos proyectos a futuro? sí, por supuesto que bueno estamos trabajando junto al Secretario de Turismo el Secretario de Cultura ver cómo seguimos potenciando toda la parte turística toda la parte de infraestructura con servicios básicos y además trabajando en proyectos públicos privados para alentar la inversión y seguir esta línea de desarrollo de lo que es el turismo muchísimas gracias seguimos disfrutando de esta noche gracias por abrirnos las puertas de este lugar no, por favor gracias a ustedes disfruten de este espectáculo y sobre todo de la gente de ranchos yo que estuve en paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flore una vez de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores ya hermana flor y agua en su cantar no ambición almas que eso existe siglos recorriendo sin laureles tras nochados espineres encarnados con patria cuidado el aparejo pescador tal vez está enganchado un surubil que ganas de gritar que yo también nací en el ánimo y en el azul del Paraná vemos que están disfrutando de esta noche ¿cómo les va? ¿de dónde son? de Lanús ¿su nombre? Héctor ¿y con quién viniste acompañado? con Alejandra y con Martín ¿desde cuándo viven esta fiesta de Fortines? y vinimos ayer y hoy y bueno ya hemos ido a Loma Verde al Fortín hemos ido a varias hicieron un recorrido entonces por el lugar sí, sí, sí qué bueno bueno los dejamos que sigan disfrutando de esta noche muchas gracias cuidado el aparejo pescador tal vez está enganchado un surbí qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Paraná recordá que fiestas argentinas también puede estar en tu fiesta contactate con nosotros a través de los números que aparecen al pie de pantalla o a través de Instagram ahí nos mantenemos en contacto arroba fiestas guión bajo argentinas nosotros seguimos con mucho más desde Rancho y llegamos ahora al Museo de Ranchos y estamos con Rosana Rouco directora ¿cómo estás? buenas tardes muy bien ¿y ustedes? bien la verdad que contentos de estar en este lugar hermoso ya por lo poco que vimos en la entrada pero contame ¿de qué trata el museo? ¿qué vamos a poder ver? bueno este es el Museo Histórico Marta Inés Martínez de Ranchos acá tenemos distintas colecciones que cuentan la historia y los orígenes de nuestro pueblo vamos a recorrer ocho salas que lo conforman y el patio externo que le da el aspecto colonial a este lugar tan cálido y tan importante para todos los lugareños ¿y qué tipo de objetos vamos a ver? vamos a ver material lítico de las comunidades originarias y objetos y colecciones personales instrumentos musicales restos fósiles que se encontraron en distintos sitios del distrito de General Paz un poco de todo y decime ¿solamente hay de acá de ranchos o de otras o de otras localidades? no hay distintas distintas piezas distintas colecciones que también hacen a las distintas localidades que forman parte del distrito de General Paz tanto de Alegre de Villanueva y de Loma Verde ¿y desde cuándo está abierto el museo? desde el año 64 que fue la fecha en que se fundó originalmente esto era una casa de familia y lo conformaban tres salas después con el paso del tiempo y que las colecciones ya fueron más numerosas se extendió se hicieron cinco salas más y la parte alta y el patio que le dio el estilo colonial al lugar contame por qué lleva el nombre de Marta Inés bueno Marta Inés Martínez fue una mujer de aquí de ranchos que dedicó muchos años de su vida a investigar la historia de nuestro pueblo de su gente los orígenes del distrito de General Paz ella investigó en el archivo histórico de la nación y en el archivo de la provincia de Buenos Aires y todo lo que conocemos hoy de la historia de nuestro pueblo se lo debemos a ella entonces en homenaje a su trabajo a su labor el museo histórico lleva el nombre Marta Inés Martínez Rosana contame por qué vivís en ranchos y qué le podemos decir a la gente también para que venga a conocer este hermoso lugar ya sabemos que sí o sí tiene que venir ranchos es si bien es ciudad de hace varios años tiene la magia de pueblo su gente y la calidez de su gente es un pueblo sumamente ameno tranquilo es un lugar para pasar el día para disfrutarlo y también para vivir y llegamos al bar El Palenque estamos con Juana me dicen que cocina riquísimo Juana la verdad que un gusto de conocerla yo igualmente y queremos saber ¿no? ¿cuántos años lleva ya el bar abierto? 67 años y la clientela fiel a este lugar siempre siempre sí me dicen que las milanesas son las mejores de ranchos y sí yo las hago bien de carne bien bien no le pongo puro pan pura carne eso bien ahí está entonces el secreto y qué otras comidas ofrecen también aquí en el bar hago carne al horno hago tallarines de todo zapallito relleno me dice acá estamos también con el hijo de Juana su nombre Miguel Ángel Miguel Ángel un gusto conocerlo que nos abran las puertas de acá del bar y saber un poquito de la historia nos gustaría de este lugar sí acá hay mucha historia de sacar la cuenta que está de 1957 abierto todos los días de lunes a lunes y ella a las 6 de la mañana se levanta y no duerme siesta la abuela todo el día cocinando ¿cuántos años tiene Juana? perdón un atrevimiento ¿cuántos? ¿cuántos? 87 87 años sigue trabajando y cuénteme qué recuerdos tiene de aquellos primeros años esos comienzos del bar y antes que venían los paisanos con unos cuchillos que no podían entrar entraban así de costado ahora después cuando vino esa ley que no se podía andar con arma entonces yo le decía déjeme el arma yo se la guardo cuando se va hacen las dos y así se porque unos cuchillos así que usaban no podían entrar por ahí ¿pasó alguna vez algo acá en el bar o en las puertas o no? siempre y siempre hay alguna discusión pero no acá como yo nunca tengo el orgullo que jamás llamé una policía ni llamo hasta hoy puede preguntar a la comisaría jamás el comisario era milico soy yo acá ya saben cuando les hago así tiene que irse y no ¿y cuántas personas trabajan hoy? no yo yo nomás y el chico nomás ¿y en los comienzos? antes estaba al final mi esposo estaban las chicas pues se casaron ellas cada cual se fue a su casa la verdad quedamos los dos nomás y cuénteme de ranchos ¿nació aquí? sí soy nacida acá ¿y qué es lo que más le gusta de ranchos? a mí me gusta todo porque estoy criada acá nacida y criada conozco todo ha visto el crecimiento de ranchos ¿no? desde aquellos tiempos que venían con los cuchillos y no había no había asfalto venían a caballo ¿no? a caballo yo trataba en todos los caballos hasta 20 caballos había tambo ahí sí, sí y el carro en sul que venían sí, sí venían todos muy bien ahora cada uno con su camioneta había unas bicicletas también en auto camioneta moto ¿ha visto crecer entonces el pueblo el lugar? cómo no bueno Juana muchísimas gracias por recibirnos nosotros vamos a seguir con mucho más desde aquí desde rancho desde este bar que no pueden perderse en esta recorrida que van a hacer por este lugar yo te di la flor pensando que necesitaba volver al amor y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz ¿quién puso hielo en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? cuando mi pueblo va quedando en sombra cuando mi sangre sin quererte nombrar cuando el amor y el destino jueguen por el río vienes vienes si me pende de eso ¿quién te arrancó de mis brazos? mariposa triste consuelo en tu boca consuelo en tu boca y las chicas se están disfrutando de esta tarde noche ¿cómo les va? ¿de dónde son? muy bien de acá de ranchos de acá de ranchos ¿sus nombres chicas? María José Micaela y cuéntenme ¿cómo viven esta fiesta aquí en ranchos? hermoso como siempre es nuestra fiesta todos los años hagan una invitación para el que todavía no ha venido aquí a ranchos ¿qué les parece? que vengan que no saben lo que se pierde es re lindo es re familiar me gusta la zamba borracha de amores la luna en el cerro el sol en las flores la luna en el cerro el sol en las flores una noche de esas cantar con amigos en la sobremesa canciones y vino en la sobremesa canciones y vino vengo desde adentro nuestra tierra amada a ver las palmitas arriba criolla argentina sangre tucumana ¡qué nos gana! criolla argentina sangre tucumana ¡bueno! a ver las 설�venas más Un nuevo bloque en fiestas argentinas disfrutando de este hermoso festival de fortines aquí en Rancho Nosotros queremos conocer mucho más de sus lugares, de su gente y los vamos a vivir de esta manera ¿Dónde nos podemos alojar si venimos aquí a Ranchos? Bueno, en cuanto a alojamientos, Ranchos tiene gran variedad de los mismos Por ejemplo, si te querés quedar en algo un poco más premium, de las mejores calidades Vas a encontrar en la entrada de nuestra localidad, accediendo sobre la ruta 29, El Edén Esta estancia cuenta, por ejemplo, con piscina, cancha de fútbol, gimnasia, de tenis, entre otras Por otro lado, la mayor parte de los alojamientos en nuestra localidad son cabañas Por ejemplo, tenemos las cabañas Las Palmeras, las cuales estuvimos visitando La Deseada, el Refugio y el Hostal de la Estación Por último, si quieren algo más sencillo, poder estar a orillas de la laguna, disfrutar de la naturaleza Ahí lo que van a poder hacer, lo ideal, es ir al camping de nuestro distrito Estamos ahora con Gastón Aguiar, Secretario de Turismo de General Paz ¿Cómo estás Gastón? Muy bien, muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad que pasando una noche hermosa aquí en la fiesta Y queriendo saber un poco más del turismo de aquí, de Ranchos, de General Paz Bueno, podemos ver dentro de la parte cultural Lo que más se destaca dentro del partido es el Museo Histórico Martínez Martínez Que es regional, tiene ocho salas y se destaca la de Don Martín Gómez Que fue un soguero de mucho renombre en nuestra localidad y en el mundo entero Incluso vienen medios del exterior a hacer notas a los hijos Y a Don Martín, que falleció hace cinco años Siempre estuvieron los medios muy presentes Y bueno, esa sería la sala más destacable Un artista, se podría decir, de la soga Reconocido a nivel mundial Pedido por tantos clientes en el mundo Alemania, reyes, monarcas, ¿no? Correcto, correcto Hizo prendas para la corona de España, por ejemplo Incluso lo invitaron a ir a él y todo Era una persona muy sencilla, muy humilde Y nunca accedió a esos privilegios Siempre estuvo en su rancho trabajando 99 años Correcto, correcto, 99 años Y falleció en 2017, hace apenas cinco Y qué más podemos contar, aparte de ranchos Algunas fiestas que podamos tener próximas o durante el año Para que la gente se vaya agendando también, ¿no? Para venir a visitar Sí, dentro del partido General Paz Tenemos, son cuatro pueblos La cabecera es ranchos Dos pueblos más chicos Como Loma Verde y Villanueva Que tienen sus respectivos festivales Son fiestas populares Totalmente gratuitas Loma Verde es el 4 de febrero Y Villanueva el 11 de febrero Y hoy destacamos que esta fiesta de Fortines Está cumpliendo sus 20 años Pero estamos en el aniversario de ranchos 242 años Sí, es un pueblo bastante antiguo Se crea en 1781 A partir de Dentro de la línea de Fortines que había Que era Chascomús y Monte Les quedaba un hueco en el medio Entonces La gobernación mandan a crear el fuerte de los ranchos Y ahí nace ranchos en 1781 Hace 242 años O sea Y ya el festival Hoy cumple 20 años 20 ediciones Mejor dicho, no 20 años Y todo un orgullo De la calidad De la cantidad de gente Que tuvimos ya En el día de anoche Y hoy esperamos también Una muy buena cantidad de gente Bueno Vamos a seguir viviendo esta fiesta Muchísimas gracias Gastón Por recibirnos Y bueno La invitación Si querés Te dejamos la cámara Para que invites a la gente A que se acerque aquí a ranchos A General Paz Bueno Quedan todos invitados Al distrito A General Paz Rancho es la cabecera Pueden disfrutar de nuestra laguna Tanto Pueden venir a hacer running Cicloturismo Cuando pase esta sequía También Se hacen deportes náuticos Sin motor Comer un asado O sea La laguna Da muchas oportunidades De descansar Y naturaleza Vamos a seguir nosotros Ahora sí Con más de Fiestas Argentinas Desde aquí Desde ranchos Creciendo irán poco a poco Los alegres pensamientos Cuando ya está en florecidos Si me corres Me desojo Blanco Manzanillón Si me quieres mucho Poquito Nada Tranquilo Queda Mi corazón Mi corazón Seguimos desde aquí Desde el Fortín Y estamos aquí Con gente Que está compartiendo Esta noche ¿Cómo les va? Los tomé por sorpresa Llegamos con las cámaras De Fiestas Argentinas Para saber ¿Cómo están viviendo Esta fiesta Esta noche? La verdad Que esta hermosa Ayuda muchísimo La noche Porque está fresquito Está lindo ahora Y la verdad Que está muy lindo ¿De dónde son? Acá de rancho ¿Y hace cuántos años Que vienen? Me imagino Que desde siempre ¿No? A ver acá Tenemos al señor Cortó la llamada Ya ¿No? La llamada Sí para no quedar mal Claro Sí Somos de rancho Venimos de siempre Ellos son de Loma Verde Que también es un lugar De rancho Tiene rancho Es decir El partido General Paz Tiene tres ciudades más Alegre Loma Verde Y Villanueva Somos todos rancheros Pero cada uno Defiende su pedacito Su terruño ¿No? ¿Y qué comieron hoy? ¿Qué pudieron compartir? Porque me dijeron Que la gastronomía Por acá Viene muy bien ¿No es cierto? ¿Qué comieron? Recién Una cervecita Unas papas fritas Pero recién hace un ratito Empezamos a llegar Recién Recién llegados ¿Van a bailar algo? ¿Saben bailar folclore? No Ahí vamos mal La señora sabe Así que bueno Vamos a tener que enseñarle Al resto ¿No? Y Algunos les gustan Otros no Pero bueno Yo no tengo problema Y me encanta bailar Bueno chicos Los dejamos que sigan disfrutando De esta noche Muchísimas gracias Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza Violeta azul Clavelina roja Para mi pasión Y para saber si me corresponde Desde el soco un blanco manzanillón Si me quieres mucho Poquito Nada Tranquilo Queda Mi corazón Si me quieres mucho Poquito Nada Tranquilo Queda Mi corazón Y vamos a dejar por un ratito Nada más el festival Para conocer a Nery Peralta Ella realiza macetas en cemento Vamos a conocer su arte Y además nos abrió las puertas de su casa Conocela con nosotros Hola, bienvenidos A Contame Nery ¿Hace cuánto que vivís acá o naciste en ranchos? Yo nací en rancho Pero que estoy viviendo acá Y debe hacer seis años Más no Pero la compramos a la casa Hace más de 31, 32 años ¿Y cómo aprendiste a hacerlas? Mirando por teléfono Mostraban pero son macetas diferentes A mí me gusta este estilo así antiguo Que tienen racimos de uva Claro ¿Cuánto tarda en secarse una maceta? Si el cemento se seca de un día para el otro Dos días tardará Claro Ya tengo Ellas son de pies Estas también son Estas ya le dije a mis hijos Estas son para que queden Claro No, está imposible tocarlas Claro Pesan cualquier cantidad ¡Qué hermoso! Esta tiene alambre Esto es una manguera Alambre por dentro Con cemento Después la envuelvo con tela Pero bien de cemento Y después la empiezo a cubrir con cemento Y la hago así ¿Y esto cuánto tiempo tarda Más o menos en secarse así Que es más laborioso? Vos sabés que nunca presté atención Porque hay días que no tengo ganas De hacer nada Entonces vos no usas ningún molde La vas moldeando con las manos Cada una La figura La única clase de molde que uso Es poner un cuentón Adentro Después la desmoldo Y ahí sobre esa base Voy haciendo lo que yo quiero Lo mismo que los pies Acá, ve Acá tengo los pies de las macetas Estas son palangas Estas son las palanganas Le hago el molde Claro Y después las desmoldo Y son los moldes Que vienen a estar ¿Ves? ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¿Y las pintás vos también? Sí Sí, sí ¿Y alguien te ayuda? No, no, no Nadie El único que me ayuda Es mi hijo A levantar estas macetas Porque son pesadísimas Yo no puedo ¿Y estos los caños Son de plástico? Sí Esto sí Es para el desagote De las plantas Y acá me quiero hacer Un pavo real ¡Ay! ¡Qué lindo! Y a Mafalda Cómo me la hice La dibujé En el tamaño Aunque está Un poquito más chica En un papel De frente Y de perfil Y ahí fui dibujando Mirándola Y haciéndola en cemento Pesa 62 kilos La que está sentada La que está parada Que es abanderada No sé Nosotros seguimos disfrutando De este patio gastronómico Y te invitamos A que vos también nos cuentes Desde dónde nos estás mirando Puedes comunicarte A través del número Que figura al pie de pantalla O además A través de Instagram Arroba Fiestas Guión bajo Argentinas Nosotros seguimos con mucho más Desde aquí Desde Ranchos Amigo, sonrisa y llanto ¿Quién lo diría? Que mis noches no son noches sin tu alegría Abel, Figuero, acúmpanote Y de olvidar Yo quisiera ser de piedra Para no llorar Le pido a Dios y a su fuerza Que todo abarca Me mande por el camino Como un gran arca Y volver para ese tiempo Vida chasera Cuando abrazados Cantamos la chacarera Y estamos aquí compartiendo esta noche ¿Con quién? ¿Cómo es tu nombre? Santiago Santiago, ¿de dónde sos? Yo soy de Loma Verde A 30 kilómetros de acá de Ranchos ¿Y vos? Aldana ¿De dónde sos, Aldana? Acá También de Ranchos Bueno, los sorprendo comiendo Disfrutando de esta noche Y contame ¿Cómo se vive esta fiesta aquí en Ranchos? No, la verdad Muy lindo Aparte el clima acompaña bastante Y la fiesta muy linda Nosotros en Loma Verde Por ejemplo Tenemos el taller de folclore Se llama Héroes de Malvina Y bueno Hicieron la presentación La apertura Y la verdad Estuvo muy lindo ¿Bailaste vos también? No, yo no bailo No me entra la bombacha Pero bueno ¿Sabés bailar folclore? Sí, me defiendo Me defiendo Pero no me animo todavía Bueno Entonces viven esta fiesta Con una gran alegría, ¿no? Sí, sí Está buena Aparte Hay bastante gente que viene Y no es de acá O sea, está bueno Sigue creciendo entonces La fiesta acá de Los Fortines, ¿no? Tal cual, sí, sí Bueno, muchísimas gracias chicos Los dejamos que sigan disfrutando Gracias, ¿eh? Yo quisiera ser de piedra Para no llorar Amalaya con la muerte Que nos separa No haber sido yo alma mula Para espantarla Y volver para ese tiempo Vida casera Cuando abrazados Cantamos la chacarera Llegamos al Fortín Y queremos saber un poco De la historia de este lugar, Caro Bueno, ahora en este lugar Justamente nos encontramos En el Fortín O en el Fuerte de los Ranchos Lo podemos conocer Con los dos nombres Su historia comienza Con la segunda fundación De la ciudad de Buenos Aires En 1580 En ese momento Lo que hacen es Distribuir tierras A lo largo de la ciudad Lo que hoy en día Conocemos como Zona Sur Llegando hasta este lugar Aquí se asientan los españoles Pero obviamente Comienza una lucha constante Con los pueblos nativos Porque obviamente No le gustaba su llegada Por este motivo Los españoles reclaman Al entonces virreinato Que establecieran un fuerte Para así Proteger las fronteras El virrey Los escucha Y el 15 de enero De 1781 Es decir Hace 242 años Se funda El Fuerte de Ranchos Ranchos entonces Está relacionado Directamente con este lugar El nombre Ranchos Exactamente Seguramente Al momento de Poder conocer un poco más El Fortín Van a ver que El tipo de vivienda Construida Es nada más Y nada menos Que Ranchos Por ejemplo Acá en el Fuerte Vamos a observar Que está la Capilla El Rancho de Tropa El Rancho de Comandancia Y la Matera Cada uno de ellos Fue construido Con barro y paja Por eso Al momento de llegar Las personas Veían que eran ranchos Y así denominaron A nuestras tierras Pero no tenía solamente Este nombre Sino que más que nada Lo llamaron por ejemplo Guardia de los Ranchos Nuestra Señora del Pilar De los Ranchos Fuerte Nuestra Señora Del Pilar de los Ranchos Y así sucesivamente Gran cantidad de nombres Hasta que finalmente Durante la época de Rosas Se determinó a cortarlo A tan solo ranchos Como lo conocemos Al día de hoy Tuvimos todas las respuestas Claro Que queríamos saber Así que realmente Te agradecemos Por esta compañía Y por toda la información Que nos dejaste Por parte de Turismo De General Paz Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Por venir a visitarnos Y por supuesto Cada una de las personas Que nos esté mirando Están más que invitados A conocer de nuestro distrito Y también los invitamos A seguirnos A nuestras redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Nos pueden encontrar Como Turismo General Paz Y ahora seguimos Con mucho más De Fiestas Argentinas Ay, 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 ay Vivito sanado Enamorado Sigo tu luz Ay, 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 ay Vivito sanado Alucinado Grito salud Si en una copa Me quieres beber Dile a tu boca Que olvide la sed Ese riquito Que has de probar Hasta vivo No olvidarás Si en una copa Me quieres beber Dile a tu boca Que olvide la sed Ese domingo Que has de probar Mi machadito Que olvidarás Gracias, Blanco Corrí por vos Será que todavía Me haces feliz Hay tantas cosas Que se pueden complicar Pero ante el muerto Que dejar de soñar Dile a tu boca Me haces feliz No olvidarás Te lo odes Más Que har Me haces feliz